Hola a todos los que están del otro lado, bienvenidos a País Curioso, el canal en donde conoces todas las curiosidades de los países del mundo. Hoy veremos las 20 curiosidades de la India, vacas sagradas, ciudades sin puertas ni cerraduras. Te vamos a contar todo en este vídeo, pero antes suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y te doy un consejo. Quédate hasta el final del vídeo para contestar todas estas preguntas y muchas más. India, allá vamos. 1. La mayor productora de películas no es Hollywood. Sí, así como lo oyes. De hecho, la mayor productora de películas del mundo es Bollywood, superando a Nollywood, cine nigeriano e incluso a Hollywood. En promedio, Bollywood produce entre 1500 y 2000 largometrajes al año. 2. India, lugar donde se inventó el juego del ajedrez. Se afirma que el juego de ajedrez se originó en la India hace unos 1500 años. Se dice que se basa en el juego de guerra del siglo VII, llamado Chaturanga, que floreció en el noroeste de la India en ese momento. 3. La moneda india no puede salir del país. La rupia india es una moneda cerrada. Existen duras restricciones para ingresar y sacar la moneda del país. Los visitantes deben llegar con efectivo y cambiar su dinero en el aeropuerto o en la caja de cambio del banco, o usar un cajero automático para retirar rupias en el país. 4. Las vacas son sagradas. Sí, así como lo oyes. Si las hamburguesas son una parte regular de tu dieta y pretendes visitar la India, deberás hacer algunos ajustes antes de visitar la India. Las vacas están protegidas por su propio conjunto de reglas en la constitución, lo que hace que matar una vaca sea un delito. Incluso, en las calles concurridas de la ciudad, las vacas tienen la libertad de vagar por donde les plazca, sin temor a ser acosadas por los humanos. 5. Las ranas se cazan. Existe un ritual dentro de la cultura y religión de la India para atraer la lluvia que riegue los campos. Lo que hacen es cazar a dos ranas que supuestamente con esto hacen que vuelvan nuevamente las lluvias en la región donde se produce la boda. Es un ritual muy interesante para ver y muy llamativo. Seguro que hay personas que no lo ven como algo efectivo, pero es algo que en la India creen. Es un ritual muy típico en las regiones donde hay sequías de manera frecuente y sus ciudadanos están a expensas de los cultivos para poder comer. Si este ritual sale bien, en poco tiempo lloverá. 6. Un templo de ratas. En el remoto pueblo de Desonke, en Rajasthan, India, se encuentra una de las mayores curiosidades del mundo. Se trata del templo hindú de carne y mata, donde los devotos viajan largas distancias para rendir tributo a 20.000 ratas. Aquí, estos roedores son considerados sagrados. Sí, así como las vacas y parcialmente las ranas, ya que se cree que son reencarnaciones de los descendientes de una diosa hindú. Las ratas, consideradas en casi todos los rincones del planeta como una plaga repugnante, encuentran en el templo de carne y mata un oasis de adoración y abundancia. Los alimentos mordisqueados por los roedores son también considerados sagrados, por lo que los devotos suelen consumirlos. Y entre tantas cosas, consideran que pisar una sin querer y matarla es un pecado. 7. Los tigres blancos provienen de la India. El espectacular tigre blanco es considerado un tesoro nacional de la India. Este animal no es del todo blanco, de hecho en su piel tiene unas rayas de color oscuro, que pueden ser negro o gris o café, que son únicas en cada ejemplar. El tigre blanco no es una especie diferente de tigre, sino que es el resultado de un gen recesivo mutante que sustituye el color habitual del tigre, anaranjado, a través de la pigmentación. Los tigres blancos prefieren cazar a sus presas en solitario y de noche para que su color no los delate y sus presas huyan. Ellos están en peligro de extinción, existiendo tan solo unos 210 ejemplares en todo el mundo. Tienes que saber también que el tigre de Bengala es un animal nacional de la India. Fue adoptado como animal simbólico de la India en 1972. ¿Y a ti? ¿Te gustan más los tigres anaranjados de Bengala o los blancos? Déjanos saberlo en los comentarios. 8. Hay muchas vacaciones. En 2019, India registró 26 días festivos oficiales, incluidos el Día de la Independencia, Dipavali, Holi y Navidad. La amplia gama de celebraciones proviene del hecho de que tantos grupos culturales diferentes se mezclan en la población india, lo que le da lugar a una gran cantidad de días festivos y festivales. Pero esto no queda aquí, puesto que a lo largo de los años India ha registrado aproximadamente unos 50 días festivos. Las fiestas de India suelen dar una gran importancia a la espiritualidad y a la religión, en especial al hinduismo. Una de sus festividades más icónicas, por ejemplo, es el Diwali, que celebra la llegada del Año Nuevo Hindú. Se debe tener en cuenta que los días de las festividades no son los mismos cada año, ya que dependen del calendario lunar. Así que, aunque es posible dar una fecha aproximada de cada evento, cada año se tiene que consultar los días exactos de cada celebración. 9. En la India, Coca-Cola y Pepsi son usados como pesticidas. En el estado de Chattisgarh, en India, que es una de las áreas productoras de arroz más grandes del mundo, los agricultores comenzaron a rociar sus campos con productos de Coca-Cola y Pepsi, ya que era más barato que los pesticidas tradicionales y parecía funcionar igual de bien. Al observar más de cerca este método, se cree que los jarabes dulces atraen hormigas al campo, que comen los huevos y las larvas de los insectos, que comúnmente destruyen los cultivos. 10. Bodas que duran toda una semana. Las bodas indias pueden durar desde tres días como mínimo hasta una semana completa. Las ceremonias comienzan con Hanesh Puha, por lo general una ceremonia privada que se lleva a cabo con la pareja y sus familiares cercanos para honrar la buena fortuna. Seguida de la ceremonia Mendy, al día siguiente, donde se pintan patrones de hena en la novia y sus amigas y familiares. Esa noche a menudo hay sanguet. Una noche musical para dar la bienvenida a todos los invitados a la boda, con la ceremonia principal y la recepción el tercer día. 11. País lleno de multimillonarios. India cuenta con 6.884 personas, con un patrimonio neto ultra alto con activos de más de 30 millones de dólares y afirma tener 140 multimillonarios, lo que ubica al país tercero en el mundo para multimillonarios detrás de Estados Unidos y China. 12. Hay más de 10 idiomas oficiales. En India no hay un idioma nacional. La constitución establece que hay 23 idiomas oficiales. Si bien el hindú es el idioma más hablado y el del gobierno central de la India, ningún idioma es más oficial que los demás. Según la constitución, cada uno de los 22 idiomas locales, más en inglés, tienen la misma importancia. 13. El té es la bebida nacional. El té había estado creciendo en la India durante siglos antes de que los británicos comenzaran su cultivo comercial. La primera mención registrada del té en el país se remonta al año 750 a.C. y según los informes también se consumía como un plato de verduras frito en aceite con ajo. La bebida se sirve durante todo el día y con las comidas en todos los hogares. India es el segundo mayor productor de té del mundo, muy cerca de China. 14. Un terrorífico lago de los esqueletos. En lo alto del Himalaya indio existe un lugar remoto conocido como el lago de los esqueletos. En él se han encontrado los restos óseos de entre 300 y 800 personas. Se cree que los esqueletos son los restos de personas del siglo IX que perecieron durante una fuerte tormenta de granizo. 15. Una ciudad sin cerraduras ni puertas. El pueblo de Shani, Shinnapur, es famoso por no tener puerta ni cerradura en una sola casa. Más allá de eso, no ha habido un acto de registro delictivo durante casi 400 años. Mucha gente piensa que la vulnerabilidad compartida ha creado una confianza de vecindad entre los residentes que ha formado una protección más fuerte que un cerrojo o una puerta pesada. 16. Un lugar sin la intervención del humano moderno. North Sentinel Island es uno de los últimos lugares vírgenes en la Tierra. El gobierno indio ha prohibido a cualquiera que se acerque a menos de 3 millas de la isla, hogar de los sentineleses, una tribu indígena no contactada. India tiene una de las tasas de divorcio más bajas del mundo. Según las estadísticas, la tasa de divorcio en la India es de aproximadamente 1 de cada 100 matrimonios, lo que la hace mucho más baja que en la mayoría de los países. Esto puede deberse en parte a las costumbres culturales. 18. La ciudad sobreviviente más antigua del mundo. La ciudad santa de Varanasi es una de las ciudades vivas más antiguas del mundo. De hecho, se cree que este lugar fue una vez el hogar del señor Shiva y la diosa Parvati. 19. El origen del yoga. Además de ser conocida como la ciudad más sagrada de la India, Varanasi, también es conocida como el lugar de nacimiento del yoga y sus antiguos sistemas de curación. 20. Un templo que sirve comida gratis. El templo dorado de Amritsar es uno de los monumentos arquitectónicos más deslumbrantes de la India, pero también es un sitio de generosidad y compasión. Este templo está abierto a personas de todas las religiones. Todos los días sirve una comida vegetariana sencilla a menudo a más de 50.000 personas. Lo que es aún más impresionante es que casi todos los ingredientes son donados. Esto fue todo por hoy. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal, déjanos un like y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Comenta sobre qué país te gustaría que hagamos el próximo video. ¡Nos vemos en otro lugar del mundo!